Las cartas de control fueron una de las más grandes aportaciones del teórico Walter Schuhart en el campo del control estadístico de la calidad. Existen varios tipos y son especialmente útiles para determinar si un proceso presenta causas especiales de variabilidad. En este video aprenderemos sobre el concepto que le da sustento a esta herramienta de análisis. Comencemos por estudiar el concepto de las cartas X barra. Feliciano ha estado inspeccionando el proceso de llenado de las botellas de jugo de naranja de una fábrica y ha registrado el contenido de tres botellas que seleccionó al azar durante un día. Luego calculó el promedio de esas tres botellas. Para su estadística trazó una escala que representa el contenido de las botellas. Para representar la inspección de dicha escala marcó el promedio de esas tres botellas con una estrella. Al día siguiente Feliciano repite el proceso y calcula de nuevo el promedio y vuelve a marcar en la escala una estrella para representar el promedio de las tres botellas que midió el segundo día. Este estudio lo realiza sistemáticamente durante un mes para saber si el proceso está bajo control. Feliciano se da cuenta de que los datos están representados juntos en una gráfica sin ningún indicativo de fecha, por lo que es incapaz de reconocer algunas características importantes del proceso de llenado de las botellas. Entonces Feliciano decide reacomodar la escala para poder solucionar el problema. Para ello la coloca en posición vertical. Luego traza una escala de tiempo que indica los 30 días que estuvo inspeccionando las botellas. Posteriormente revisa sus datos y los acomoda de acuerdo al día que los registró. Ahora traza con una línea el comportamiento del proceso. Recordemos que cada estrella es un promedio de 3 botellas, así que vuelve a calcular el promedio de los 30 promedios y obtiene la media de medias, con la cual trazará la línea central del comportamiento del proceso. Esta línea se representa como la X doble barra precisamente por ser la media de medias. Feliciano aún no sabe si su proceso está bajo control. Le hace falta determinar los límites naturales de variabilidad del proceso. Él se acuerda de la regla empírica que dice que cerca del 99% de los datos se encuentran en un rango de 6 desviaciones estándar en torno a la media. Así que calculó la desviación estándar de las 30 medias, la multiplica por 3 y se la resta a la media de medias para obtener el límite inferior. Luego la suma a la media de medias para establecer el límite superior. Ahora sí, Feliciano puede analizar el comportamiento del proceso a través de una carta de control. Lo primero que observa es que el día 27 el proceso se salió de control, es decir, existió una causa especial que afectó el contenido de las botellas más allá de lo normal. También se da cuenta de que hay una tendencia en los datos justo antes de que se produzca la causa especial, así que debe tomarlo en cuenta. Ahora su trabajo como inspector de calidad consiste en resolver las causas y evitar que sucedan de nuevo. Feliciano revisó sus registros, inspeccionó la línea de producción y entrevistó al responsable de programar la maquinaria del proceso de llenado. Se enteró de que el operador detectó la tendencia en el llenado de las botellas, así que decidió ajustar la máquina pero ya no verificó los cambios que hizo. Ahora que conoce la verdad detrás de los datos, Feliciano deberá aplicar otras herramientas de calidad para diseñar un plan que evite que el problema surja de nuevo.